Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, diputados, diputadas, público en general, quienes nos ven a través de las redes sociales. El concubinato es una figura que ha estado sujeta históricamente a diversos tratamientos jurídicos que han ido desde ignorarlo por completo, reconocerle consecuencias jurídicas únicamente respecto de los hijos, regularlo como unión de grado inferior al matrimonio e incluso una tendencia reciente a equipararlo con la unión conyugal. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la obligación de proteger la organización y desarrollo de la familia. Dicha protección debe comprender todas las formas y manifestaciones existentes en la sociedad, incluyendo de la misma manera a las familias que se constituyen mediante el matrimonio o uniones de hecho entre personas del mismo sexo y género, así como a las familias monoparentales. La Suprema Corte ha enfatizado en cuanto a que el concubinato reúne las características de familia y que cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos debe ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada, ya que de no ser así, se violaría el derecho fundamental a la igualdad. En atención a la protección de la familia existen ciertos derechos que se reconocen a las personas que viven en concubinato en igualdad de circunstancias que a quienes optan por el matrimonio, tales como el derecho de alimentos, la pensión de viudez o concubinato y el reconocimiento de la paternidad. El concubinato y el matrimonio tienen particularidades y no pueden equipararse en condiciones y efectos. Sin embargo, el derecho a la igualdad implica que no pueden permitirse diferencias de trato en personas que se hallen en situaciones análogas o notablemente similares sin que haya un ejercicio de motivación y justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que resulta discriminatorio que las personas que decidieron unirse en matrimonio cuenten con un plazo flexible que atiende a la duración del vínculo matrimonial para exigir una pensión compensatoria, mientras que los concubinos están limitados a ejercer su derecho en un plazo de un año sin que la duración de su unión familiar sea relevante. En nuestro Código Civil, en el artículo 825.4, se advierte que existe el derecho alimentario para la concubina o concubinario que una vez cesado el concubinato no tenga posibilidades económicas para poder sufragar sus necesidades alimentarias. Sin embargo, para el ejercicio de ese derecho, el último párrafo del precepto legal establece que tal derecho sólo podrá ejercitarse durante el año siguiente a la cesación del concubinato, lo que desde luego resulta jurídicamente inadmisible pues no se justifica esa temporalidad de manera objetiva y razonable dado que existen relaciones de esa naturaleza que se dan por muchos años en donde las personas que mantienen dicha relación generan diversos compromisos y obligaciones y por el simple hecho de tener el carácter de concubinos o concubinas el ejercicio del derecho a una pensión de este carácter se ve limitado. No obstante haber vivido de forma constante y permanente con una temporalidad similar o mayor a la del matrimonio y que a pesar de tratarse de una medida legislativa que se ocupa de un mismo bien jurídico, establece una previsión diferenciada, injustificada lo que supone una incorrecta regulación normativa que trastoca principios importantes y trascendentes en materia de familia. Por ello, para que todas las personas que hayan decidido establecer una relación de concubinato puedan ejercer el derecho a una pensión alimenticia bajo los supuestos previstos en dicho numeral el plazo para su ejercicio deberá ser el mismo bajo el cual se mantuvo ese vínculo con lo cual se privilegian los principios de igualdad y no discriminación respecto a las distintas modalidades en que se presenta conforme una familia. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta legislatura la propuesta de reforma al artículo 825-4 del Código Civil del Estado de Quintana Roo en el cual se propone suprimir el segundo párrafo relacionado con la temporalidad para ejercitar el derecho a una pensión alimenticia y de la misma manera incluir las figuras de concubino y concubina y quedar de la siguiente manera. Único. Se reforma el artículo 825-4 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Al cesar la convivencia, la concubina o el concubino que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien tenga medios propios de supervivencia o vive en concubinato o contraiga matrimonio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Gracias, diputada.